¡Mato! ¡Cabar! 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 ¡Estas duros! ¡Mate ese sapo! ¡Mate el sapo! ¡No, no, no! ¡Chavo, espera! ¡No me siento! ¡Siéntate aquí! ¡Nati, no! ¡Oye, siéntate! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Chavo! ¡Oye, Nani! ¡Vale! ¡No hay burtes de chavo! ¡Ahí está? ¡No hay burtes de chavo! ¡Venga, Chavo! ¡Ven! ¡No hay chavo! ¡Ven! ¡No hay mágica! ¡No hay az��cos! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Vamos a la estruco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No hay un salón! ¡Ahí está la célula! ¡No! 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 ¡Ahora me déjate!